Música Sí, mira, se van partiendo solos Sí, se abren Tienes que hacer como lo sientas ¿En serio? ¿Qué es eso? Papá, papá, ¿qué es eso? Papá, papá Por eso no te vas a comer la mitad de una vez Mi ala no le explica O sobre la papa, mira, si quieres con esto Asómate, Víctor, ahí en medio de los dos Huevona Lupe No seas huevona parte de ahí Echada como las peores No se ha dado cuenta No seas huevona parte de ahí De la cabeza